Faltan días para el Mundial y estamos ya que nos subimos por las paredes, compañero. Y por eso os traigo el mejor simulador de fútbol del mundo, FIFA 23, con el DLC del Mundial de Qatar 2022, señores. Obviamente, hoy vamos a jugar con la selección más chingona, la de México. Vamos a ver ese grupo de la muerte que, bueno, que no va a ser nada fácil para México. Un grupo complicado, ¿no? Argentina se da por hecho sobre el papel, que será ultra favorita, campeona de la Copa América, Messi... Bueno, viene un buen momento futbolístico. México, la verdad, es que últimamente no está jugando a nada, hay que decirlo. Pero en los Mundiales siempre se le critica y luego mínimo mínimo a octavos llega. Así que vamos a hacer hoy por lo menos la fase de grupos, señores. Y bueno, luego ya se verá. Si veo que le dais mucho apoyo, likes, suscripciones, de todo el amor posible, aquí estaremos. Bueno, sí, siempre y cuando pase de grupo. Octavos, cuartos, hasta donde lleguemos, ¿vale? Sin trampa ni cartón. Ahí estaremos. Primer partido sería contra la Polonia de Lewandowski. Y vamos a ver la plantillita porque yo jugaría con este once, ¿vale? A falta de que si Raúl Jiménez, que si es duda tal, yo personalmente creo que no estará ni al 80%. Y por eso pongo de titular al delantero mexicano que mejor estado de forma está actualmente. Con permiso de Santi Jiménez, ¿eh? Que también lo está petando muchísimo. Pero bueno, Henry Martín me gusta. Alexis Vega por la izquierda porque Tecatito ya es un hecho, ya está confirmado que no jugará al Mundial. Lozanito, que no puede faltar, Charlie Rodríguez, Edson Álvarez, El Machín, Héctor Herrera, Arteaga, Básquez, Montes, Sánchez y Ochoa. Esa pareja de centrales a mí me gusta. Me enamoró en los Juegos Olímpicos y aquí tengo que confiar en ella. Así que ese es mi once. Vamos a jugar el primer partidito contra Polonia. Y que Dios nos pille confesados. Ahí está, arranca el Mundial de Qatar 2022 para la selección tricolor. Ahí está México contra Polonia. El primer partido ya viene el plato fuerte, el que para mí se jugará el segundo puesto. Y este partido va a marcar un antes y después para las dos selecciones. El objetivo de este partido es conseguir los tres puntitos. Da igual por cuánto, pero bueno, si ganamos sería lo suyo. Ahí está Robert Lewandowski, Zielinski. Bueno, Polonia va a ir con todo, pero es que yo confío en mi México querido. México lindo, por favor. Ahí está, mira qué carusas. Mirad al Machin, ahí está. Ahí tenéis cómo luce el nuevo DLC del Mundial. Yo, que sepáis que es el primer partido que juego. No sé por qué sale esa mierda de buen pase. ¿Por qué sale esa mierda? Yo no quiero esa mierda, tío. Vamos a disfrutarlo igual. Da igual que ponga buen pase, mal pase, da igual. Ahí está Henry Martín. La bomba, la bomba, la primera que toca la bomba. El portero de la Juve, que es impronunciable. No le puedo pronunciar porque eso no se pronuncia ni en siete días. Bueno, bueno, Polonia, que para muchos es el favorito. Para mí México tiene que pintarle la cara. Ahí está, el Chucky Lozano. Primera para México. Irving, el muñeco diabólico. Ya la lió en el Mundial pasado. Ahí está, ganando a la vigente campeona Alemania. Y hoy, pues no se quiere quedar atrás. Ahí está, a ver quién busca. Buscan a Lewan. Buscan. Ahí está el delantero del FC Barcelona. Robert Lewandowski. Se la da. Ochoa, Ochoa Guillermo. Bueno, primerito de Polonia. Primero de Polonia. Minuto nueve. Yo no quiero hacerlo con trampa. Así que si me ganáis hoy un cojo Polonia, pues hay que subirlo. Ya está. Así lo vivís todos juntos. Y bueno, disfrutamos cada gol. Si es que marcamos como si no hubiese mañana. Que sí. Bien, vamos a la contra. Exxon Álvarez recupera. Buscando al Chucky. El Chucky que se abre. Su verticalidad. Regatea, dribla. La pega el muñeco diabólico. A las nubes, compañero. Pero Chucky, ¿pero qué haces? Tío, ¿qué haces con tu vida, compañero? Chucky, es que se va de todos. ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Que no pita nada! ¡Que no pita nada! Ya nos están robando. Ya nos están robando. Y esto acaba de arrancar. Madre del amor hermoso. Pero si la arrollaba ese señor. Si le viene de arrollar. Vamos, 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 vamos. Héctor Herrera, bien ahí. Vamos ahora sí. Triangulando al primer toque. ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Oh, qué parada! ¡Qué parada, tío! De mierda. Vamos. Hay que animar al tri todo junto, señores. ¡Vamos! Por aquí. Yo no sé ni cómo se lanzan con este FIFA. Yo ni lo sé. ¡Buah! Vaya mierda. ¡Vaya mierda! ¡Ay, qué buena el Chucky! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho, Chucky! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Cómo se está yendo! ¡Se va de quien quiere! ¡Con el Epe va arrastrándole encima de la mesa! ¡Pero que hace lo que quiere el Chucky! ¡Hace lo que quiere el Chucky! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Hay que remontar esto, eh. O sea, de verdad. No me conformo con el empate. Quiero la victoria. No quiero tener que golear a Arabia Saudita a última hora porque es que no me apetece. O sea, quiero ganar a Polonia y vamos perdiendo. Así que el asunto pinta cuesta abajo y sin frenos. Estamos buscando a Lewan, tío. ¡No, no, no, no! ¡No le dejéis rematar! ¡Bien, Ochoa! ¡Bien, Guillermo! ¡Bien, Gigante, Ochoa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, por favore! Bueno, vamos al descanso ya porque es que esto no puede ser. O sea, hay que cambiar, ¿eh? Hay que hacer cambios. Yo no sé cómo lo veis, pero hay que hacer cambios. Y yo lo tengo clarísimo. Hay un señorito que no ha tocado bola. Se llama Alexis Vega. Y lo siento mucho por los chivarmanos, todo lo que queráis. Pero voy a sacar a Factor Liner. Bueno, no. Auril Antuna. Verticalidad pura. Factor Liner es para el final. Para que sea Factor. Y, bueno, Henry Martin no me ha gustado mucho, ¿eh? Vamos a sacar ahora sí. Venga, va. A Raúl Jiménez. A ver si ahora... Está calvo, ¿eh? Que sepáis que en el DLC le han puesto pelón. Bien ahí, triangulando. Ahí está el peloncito. Raúl Jiménez. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero Raúl... Pero Raúl, qué cosita. ¡Uy, qué cosita! ¡Uy, qué cosita! ¡Raúl! ¡Uy! Venga, va. Qué paradones está haciendo el portero, ¿eh? Yo no he visto otra cosa igual, tío. La colgamos. La rematada. ¡Uy, qué parada otra vez, tío! Venga, va. Jugando. Charly, Edson, el machín. El machín, el machín, el machín, el machín, el machín. ¡Bien, bien, bien! ¡Está solo, está solo! ¡Vamos! Uriel Antuna, la primera que toca. ¡Empata México! ¡Por fin llega! Con una jugada a balón parado. Ahí están los rebotitos. Todo lo que queráis. Pero México se lo estaba mereciendo. Empata el partido. Uno a uno y todo. Es que me hace gracia Raúl Jiménez, pelón. Es que me hace gracia verle calvo a ese señor. Pero, ¿qué le pasa al señor FIFA? El señor FIFA, ¿qué ha hecho? ¿Qué pensaba cuando ha hecho al lobo mexicano? Bueno, en fin. Uno a uno. Queda un mundo, queda un mundo. El objetivo está más que claro. Hay que ganar este partido. Hay que conseguir los tres puntitos, señores. Venga, va. Luego mexicano. La da el largo. Ahí está el pasecito al hueco. Chucky corre como un diablo. Nada, tío. Vaya mierda. ¿Ahí está Charly? ¿Charly? Se la lleva a Trampicones, pero se la lleva. Todo vale. Todo vale. Bien. Vámonos. Uriel, Uriel, Uriel. No, no, no. ¿A quién pasa? Desgraciado. ¡Uy, uy! ¡Qué buena! ¡Ahí Herrera! ¡Acha se recupera! ¡Uriel Antuna! ¡Oh! Iba a ser el doblete. Iba a ser el partido de su vida. Ahí está Raúl Jiménez. Irving. Irving, qué buena. Qué buena, Irving. Qué buena. Ahí está el paseo al hueco. Está solo. Está solo Charly. Está solo Charly. ¿Qué haces? ¡Vaya mierda, Raúl! ¿Pero qué es eso? Que estaba solo. Estaba solo Charly, tío. Estaba solo Charly. ¿Qué mierda tiro, tío? ¿Qué mierda, Charly? Ahí está arriba. Raúl. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Como en el otro mundial! ¡Como en el otro mundial! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Qué está pasando con ese portero? Va, la colgamos y que sea lo que Dios quiera. La colgada... Nada. Está el Chucky. Donde le gusta. La bandita que le gusta. Esa fue la portería. Esa fue la portería. Hay 80. 80, tíos, ahí. ¿Pero qué va a hacer el pobre? Si hay 80, ¿cómo se la saben? ¿Cómo se saben que hace diabluras ese hombre? ¡Raúl! ¡Recupera! ¡Vamos! ¡Vamos, el nuevo mexicano! Minuto 88. Aprovechando el fallo defensivo de la defensa polaca. ¡Vamos! Ahí está abrazándose al Tata Martino. El pueblo mexicano ha hablado. La remontada se puede. Se puede confiar en este mundial, señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el matador Hernández. Madre mía, cómo molan los tipos. Cómo mola todo. Bien, bien. Ahí está el trit. ¿Cómo está jugando, señores? ¿Cómo está jugando? En verdad estoy jugando de pena, pero lo importante es el resultado y que lo pasemos bien. Da igual, ese es el primer partido que he hecho al FIFA. Ahora hay que defender. Ahora hay que aguantar el resultado con uñas y dientes. No le dejéis, por favor, Franchowski ese de los cojones. ¿La cuelgan? No, 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 no. Bien. Ahí está. Esto es nuestro. Esto ya no nos lo quita nadie. Estos tres puntitos se van para el pueblo mexicano. ¡Vámonos! ¡Uf! Madre mía, me voy a quedar sin voz y no ha empezado el mundial. Me voy a quedar sin voz y no ha empezado el mundial. Ahí está HH. Bien. Chocando, celebrándolo. Raúl Jiménez ha aprovechado ese fallo y ha dado los tres puntitos a México. Poco se habla, ¿eh? Bueno, ha jugado un poquito mejor Polonia, pero los tiros han sido nuestros. Lo que pasa es que yo no sé, el portero ha sido Jesucristo. Tres puntitos para casita. A ver cómo ha quedado Argentina ha ganado a Arabia Saudí. Dos a cero, ¿no? Ah, no, tres a uno. Madre mía, Francia empatando con Australia. Madre mía, si quedamos segundos de grupo y Francia queda segundo, bien. Bien, porque podríamos evitar a Francia. Pero bueno, es pronto para hablar. Lo importante han sido los tres puntitos. Van quedando menos partidos, señores. ¡Uf! No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Voy a hacer una cosa. Como ya habéis disfrutado de un partido interesante, el Argentina-México sé que le queréis ver, pero me apetece hacerlo, ¿vale? Porque queda todavía un mundo. Quedan los octavos de final, quedan los cuartos. Y me apetece simularlo, tío. Vamos a simularlo y que el mejor simulador de fútbol del mundo decida, ¿no? Ya hemos jugado contra Polonia, ha sido un partidazo, pero quiero simularlo. Y va a ser una simulación tranquilita. Ahí está, vale, vale. Perfecto, perfecto. Vámonos. Lo normal es que nos gane Argentina, ¿eh? Por calidad, por todo. Pero bueno, quiero verlo. Sin jugar. También vale, ¿no? Se trata de hacer un contenido variado. Si no hay que jugar el último partido contra Arabia Saudí, se juega. En octavos quiero jugarlo todo, pero contra Argentina ya sé que es el mejor partido, pero no sé. ¡Oh, México! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Henry! ¡La bomba! ¡Madre mía! Minuto 7. Es que no me lo creo. O sea, es que está jugando la CPU. El mejor simulador de fútbol. Yo no digo nada, ¿eh? Ahí está México ganando y plantando cara al albiceleste, ¿eh? Minuto 15. Bien, México jugando, ¿eh? ¡Uh! La para, ahí está. Argentina yo creo que va a terminar haciendo algo más. Pero vamos, este resultado ni tan mal para México, ¿eh? Ahí está dañando el crono. Dañando el crono es... ¡Eh, gol! Ahora, pero ha marcado Argentina, que yo pensé que era México. Pero, pero, ¿qué hago celebrando un gol de Argentina? Pero, ¿qué ha marcado, tío? ¡Rodrigo de Paul! Pero, ¿qué hago celebrando un gol de Argentina? Tengo tantas ganas del Mundial. Que es que ya no sé ni... Ya celebro cualquier cosa. Bueno, 1-1 al primer tiempo. Henry Martin, Rodrigo de Paul. 60% de posesión para Argentina. 3 tiros de México. 2 de Argentina. Eh, ni tan mal, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al resultado directamente. Al resultado, señores. Que sea lo que Dios quiera. Que Dios reparta suerte. Porque si no, me temo lo peor. 3-2-1. Let's go. Argentina nos gana. Lo Celso. Lo Celso en el minuto 67. Si yo creo que ni va a jugar este Mundial, ¿no? No lo sé. Si se ha lesionado, no sé. Ya, ya estoy confundiendo los jugadores. 2-1. Ha ganado Argentina-México. Aún así, después de haber ganado a Polonia, no es mal resultado, ¿eh? Vamos a ver cómo ha quedado Polonia contra Arabia Saudí. Ha ganado Polonia. ¿Por cuánto? 2-1. 2-1. Bien. No es mal resultado de la Argentina, ¿eh? No es mal resultado. Y es más, me arriesgo a ir al resultado directamente. O sea, no quiero hacer un vídeo muy largo, muy pesado. Me gustaría dejar la crem de la crem para los octavos de final. Así que espero que dejéis apoyo. Y vamos a ir al resultado directamente. Así os lo digo, ¿eh? Al resultado directamente simulación rápida. Con Arabia Saudí. Venga, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué ha pasado? 0-1. La bomba de nuevo. 0-1. Señores, estamos clasificados. Ahora hay que ver cómo hemos quedado y qué selecciones han pasado, ¿eh? La bomba en el minuto 40. Marca la diferencia. México aguantando porque el resultado le valía. Es verdad que no es un México que golee. A pesar de que el otro día, pues, parecía que, bueno, que hemos ganado 4-0 a Irak. ¿Pero qué es Irak? Pero México, pues, no tiene mucho gol. Y, bueno, nos está valiendo. Estamos en octavos. Y hay que ver ahora si como primero o como segundos. Como segundos, bien. Ha ganado Argentina, ¿no? A Polonia. ¿Por cuánto ha sido, tío? Quiero verlo, tío. ¿Nos tocaría contra Dinamarca? ¿En serio? ¿Francia no ha quedado primera? ¿O esto no va como en la vida real? 1-2. 1-2, ¿eh? Ganó Argentina a Polonia. Ha estado súper igualado. Lo que es todo. Ha estado igualadísimo. ¿Y cómo ha quedado Francia? ¡Francia segunda! ¡Francia segunda y primera Dinamarca! Bueno, bueno, bueno. Pues los octavos se han quedado ni tan mal. Por cierto, Senegal ganando a Irán. ¿Esto qué es? Francia eliminada. Argentina sigue avanzando, señores. Ya está en cuarto, ¿eh? Bueno, pues, si queremos ese Dinamarca-México, ya sabéis. Dejad un buen like caso. Prometo jugar los dos partidos, tanto la ida como la vuelta. Vamos a ver si pasamos ya por fin del cuarto partido. Pero está en vuestras manos. Darle apoyo a este vídeo. Hay que hacer una miniserie hasta que empiece el Mundial para que lo pasemos bien todos juntos. Y os digo una cosa. En unos días se vienen muchas novedades. Madre del amor hermoso. Solo os digo una cosa. Os quiero, cabrones. Viva México.